Hola muy buenas como están androides, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con Angry Beast Fight un gran uso título que se acaba de estrenar hace muy poco y que recientemente se acaba de actualizar el juego antes no estaba disponible para la mayoría de países pero actualmente ya está disponible para casi todos y también está traducido en el español, antes se encontraba en idioma inglés y en idioma japonés o chino pero ya lo tenemos actualmente en español, también incluye muchas mejoras y grandes opciones que nos brinda este juego aquí también vas a poder personalizar a todos tus aves con diferentes tipos de objetos que vas a poder ir consiguiendo para aumentar tanto tu fuerza como tu nivel de ataque, el juego es bastante entretenido ya que tiene la modalidad online para que puedas jugar contra otras personas y luchar contra sus aves, lo bueno del juego es que vas a poder levear a todos tus personajes, a todas tus aves como Red, Matilda, vas a poder levearlos y vas a poder infligir mucho más daño entre más nivel tengas vas a asegurar las batallas, lo principal es que vas a tener que unir a los mismos tipos de aves para que desaparezcan y acumular muchos más puntos de defensa y ataque vamos a unir aquí a Matilda, aquí también tenemos a Red y vamos a unir a otro pájaro aquí tenemos a Estela, perfecto, hacemos un pequeño ataque especial la finalidad es que hagamos las mayor combinaciones posibles para desaparecer a las aves y ganar muchos más puntos en determinado tiempo como ven falta 7 segundos, tenemos que apresurarnos rápido para hacer la mayor cantidad de movimientos posibles unimos aquí a Bomba, perfecto, muy bien y se acabó el tiempo y como ven hicimos 139 de escudo y de ataque tenemos más de 480 wow y ahí se ponen a luchar, ojalá le ganemos, estamos contra otro de otro país, a ver vamos, vamos, vamos nosotros tenemos más ataque al parecer, nos va a ganar, nos ganó creo no le ganamos, le ganamos chicos, le ganamos, que chévere estamos en racha de 4 y vamos a darle aquí en continuar, podemos ir leveando a nuestro personaje eso es algo que me ha gustado bastante, tenemos diferentes niveles, como ven aquí tenemos nivel 6 para Chuck para Red tenemos el 9, aquí tenemos estas otras avesitas en el nivel 7 podemos bloquear también a Estela, a Bomba, a Matilda, como ven el juego está bastante entretenido si le damos aquí en el personaje vamos a tener todas las armas que podemos cambiar y nos vamos aquí a caja de objetos, vamos a tener los objetos que hemos ido consiguiendo en este caso tenemos aquí estas armas, esta raqueta, esta de aquí es la que más infringe daño como ven aquí tenemos 314 de daño, vamos a irnos aquí también a la segunda pestaña tenemos lo que serían los escudos, estas armas las podemos ir consiguiendo también aquí en la fortuna, si le damos aquí en esta segunda pestaña de abajo, vamos a tener lo que es la fortuna utilizamos 5 diamantes para conseguir objetos únicos, si le damos aquí vamos a ver la clasificación de objetos como ven aquí están objetos muy extraños y exóticos se diría, que les dan bastante ataque bastante defensa a nuestras aves, en la parte superior izquierda tenemos lo que son las energías cada energía demora aproximadamente unos 10 minutos en rellenarse y también podemos utilizar diamantes, un diamante para rellenar todas las energías muy bien, vamos a jugar ahorita con Chuk y está buscando aquí a una nueva partida vamos, que se una alguien más, perfecto, él está en nivel 10 y Chuk lo tengo en nivel 6 obviamente nos va a ganar, pero vamos a ver si hacemos el esfuerzo vamos a unir este escuadro de aquí, unimos esto de acá, perfecto unimos esto de acá, unimos a Matilda cuando nos lanzan esos poderes especiales tenemos que quitar eso seguimos uniendo, tenemos que hacer lo más rápido posible antes que se acabe el tiempo como ven falta 7 segundos, tenemos que unir esto acá, perfecto, tenemos esto acá unimos a Matilda y vamos ay, que iras, vamos, ojalá alcancemos siquiera a bajarle el escudo a este man de ley que nos va a ganar porque tiene muchos más como ven 238 de defensa, nos va a dar una paliza sinceramente pero bueno, la cuestión de aquí es seguir incrementando tu nivel y entre más nivel te van dando más defensa, más escudo y vas consiguiendo armas más poderosas aquí también tenemos en la parte inferior izquierda lo que sería el mapa podemos jugar algunas misiones aquí y luchar contra los cerditos en este caso ya tengo que luchar contra este jefe cerdito de igual manera tenemos que unir los mismos tipos de aves lo más rápido posible estos jefes cerditos también tienen habilidades especiales así que tienes que tener bastante cuidado y tienes que ser muy muy rápido para unir esto aquí está Matilda, Matilda, vamos Matilda Estelita, aquí tenemos a Red, tenemos este de acá, perfecto unimos 4 de estos, ojalá le alcancemos a ganar aunque está un poco duro esto vamos ahí, es nuestro turno de atacar, lanzamos a Chuck, Red y estos pajaritos y ahí él nos lanza uno y si nos baja más o menos pero ya le estamos ganando, ya le estamos partiendo todo y le ganamos muy bien, hundimos su arco, como ven pasamos y por cada que pasamos se siguen leveando las aves y nos dan también dinero, experiencia y en ocasiones nos dan también diamantes para jugar otra vez con los jefes cerditos tenemos que seguir luchando y tenemos que completar algunas batallas vamos a jugar otra vez con Red, a ver si logramos ganar vamos a unir aquí a Bomba, aquí tenemos a Estela uy, cuidado, Matilda unimos 4 de estos mismos aves unimos aquí esto, muy bien Red ya se hizo, muy bien cogemos este de aquí, unimos a Matilda unimos a Bomba Estela, tenemos 4 de Estelas, muy bien ahí hizo una pequeña explosión y hicimos bastante, tenemos 235 de defensa y de ataque tenemos casi 6 no, ya tenemos 800, 820 wow, increíble, le vamos a partir a este Chuck vamos, vamos, de una le matamos a este man le bajamos 81 por cada ataque de ley le ganamos aunque también hizo bastantes combos este man y le ganamos, muy bien ganamos experiencia, no sé si se le vio vamos a darle aquí en luchar estas avesitas también para que les puedan mirar y que busque hasta mientras estoy como Alex483 por si acaso me vean por ahí este está en nivel 61 no me la creo nos va a dar una lección este man pero bueno, hagamos lo que más podamos unimos a estos 3 de aquí perfecto, unimos a Matilda unimos a Red, aquí 4 de estos Red que más hay, hay Matilda por acá 4 de estos acá vamos, vamos, vamos esto aquí 4 bombas ay, justo que iras pero nos va a dar una lección vamos a ver cuánto de defensa tiene el man porque estaba en nivel 68 imposible prácticamente se pasó jugando 80 de ataque no me la creo no hace nada el man y estaba en nivel 64 le vamos a partir nosotros la madre a este man que cheo el man se pasó ahí sin hacer nada sinceramente estamos partiendo y eso que está en nivel 68 eso es así me gusta ganar de una y por bastante diferencia eso es lo más adictivo de este juego es que es online puedes jugar con otras personas de todo el mundo y puedes demostrar todas tus habilidades en la batalla y bueno androides dejemos hasta aquí el video para no alargarlo demasiado como siempre el link les voy a dejar aquí en la descripción para que todos ustedes lo puedan descargar no olviden puntualo positivamente para que siga subiendo muchos más videos de manera más seguida cuídense mucho androides y nos vemos en un siguiente video adiós bueno ahora si pasemos a la parte de los saludos así que abrazos y saludos especiales para José Manuel Pascasio Ruiz Axel Yamil Delgado Lauti López Alejandro Sevilla Oscar Brian Mata B Fali J B Lucas Kanko Brian Nazaret Francisco Hernández Brian Tobar Mario Pérez y Diego Flores Alonso muchas gracias a todos ustedes por apoyar así que abrazos y saludos especiales recuerda que si te gustaría estar en los saludos de uno de mis próximos videos solo debes compartir cualquiera de mis videos en el muro de mi página de Facebook de Android Quito entre más veces compartas los videos tendrás más probabilidades de aparecer saludado así que bueno muchas gracias a todos por apoyar cuídense mucho androides y nos vemos en un siguiente video adiós